Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto, adestiguáis en vuestra contra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Los dirigentes han cerrado el corazón a Dios, y sus palabras son portadoras de muerte. Presumen de pureza, pero ¿cuál sepulcros? Son portadores de la impureza en su entorno. Pretenden distanciarse de los asesinos de los santos, pero sus crímenes son aún peores. Lloran las obras de sus padres y se declaran fieles a Dios, pero sólo es falsedad e hipocresía. Pues al querer eliminar a Jesús, van a repetir los crímenes que tanto dicen rechazar. Incluso condenando sus actitudes, la voz de Jesús es una invitación a salir del sepulcro. Aún están a tiempo, si escuchan la voz del Padre y rompen con la religión de muerte, pueden alcanzar la vida verdadera que promete Jesús. Escribe Teresa de Jesús Oh cristianos, tiempo es de defender a vuestro Rey, y de acompañarle en tan gran soledad. Que son muy pocos los vasallos que le han quedado, y mucha la multitud que acompaña a Lucifer. Y lo que es peor, es que se muestran amigos en lo público, y véndenle en lo secreto. Casi no haya de quién se fiar. Oh cristianos verdaderos, ayudad a llorar a vuestro Dios. Que no es por sólo Lázaro, aquellas piadosas lágrimas. Sino por los que no habían de querer resucitar, aunque su majestad les diese voces.